...aguardando por el banderazo y por la salida del plantel de River. Hace apenas minutos ingresó el ómnibus que suele trasladar al plantel hacia Aeroparque, hacia Ezeiza, por todo el país, ya listo para esperar a los jugadores que a las 19 horas aproximadamente van a emprender viaje rumbo a Lanús. A las 5 de la tarde se espera, aquí estamos parados al lado del puente de la Bruna sobre la avenida Udaondo, se espera un espectacular banderazo para despedir al plantel de Marcelo Gallardo de cara a la semifinal de esta noche. Pregunta técnica a vos, desde la concentración, donde están los muchachos o donde tomarán la merienda, etc. Si se asoman alguna ventana, ¿van a poder ver el banderazo o la concentración es interna y no se ve nada? Sí, van a ver seguramente si traen algunas bengalas y algunas banderas y van a oír, van a oír seguro porque está muy cerquita de la salida por aquí por el playón de Udaondo. Ver seguramente, van a ver algunas banderas y algunas bengalas o alguna pirotecnia que traigan para despedirlos. No lo van a ver directamente, pero sí, van a poder percibir el ambiente y el clima de banderazo. Bueno, habitualmente, cuando hablamos con vos, Agostina, te saludo, generalmente le cubramos alguna posibilidad de equipo con un conjunto millonero que muchas veces no está confirmado, tenemos dudas los periodistas, pero me parece como nunca, ya hace tiempo pensando en este encuentro, el 11 de River, te diría que sale de memoria con esta modificación, la de casco por Sarachi, después todo lo mismo. Así es, como decías, por lo que se viene manejando, seguramente lo confirmará Marcelo Gallardo cuando lleguen al estadio de Lanús, aproximadamente a las 20 horas, pero no habría ningún cambio, salvo el de casco por Sarachi, con respecto a los 11 que le ganaron el martes pasado, 1 a 0 Lanús, aquí en el Monumental. Si quieren lo repasamos. Dale, sí, cómo no. Serían Lux en el arco, Montiel, Maidana, Pinola y Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Poncio y Ariel Rojas, Gonzalo Martínez e Ignacio Escoco, quien le marcó el martes pasado a Lanús aquí en Núñez, serían los 11 que van por el pase a la final de la Comebol Libertadores-Briston. Bueno, cuánta ilusión en el hincha de River, ayer charlábamos a vos, le cuento a Silvio que si bien vio el noticiero no estaba, planteábamos en la cabeza del hincha si el Superclásico está demasiado lejos, y yo creo que sí, y más aún ahora, a horas del partido con Lanús. Vos te cruzás con un hincha de River, todos hablan del partido de esta noche, definitivamente, ¿no? Y mucho va a tener que ver, Agustina, el resultado de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Porque me parece una cosa es para River, encarar el partido del domingo, frente a Boca, con la final a fines de noviembre en la cabeza, o golpeado por una eliminación, algo que obviamente no está pensando el hincha de River en este momento. Absolutamente. Hoy la cabeza del hincha de River está expuesta, y ahora, a esta hora, más que nunca, en el encuentro que se va a poder ver esta noche por la pantalla de Fox Sports. Después, a partir de mañana, y dependiendo del resultado, como decían ustedes, se va a ver de qué manera se encara el Superclásico del domingo, en el que todos los jugadores, los titulares habituales, van a querer estar. Recordemos que las entradas se agotaron, así que el Monumental va a estar repleto, y aparte es una buena posibilidad de seguir descontándole puntos a Boca, que con la derrota del pasado sábado, se alejó un poco más de River en la tabla de posiciones.